ah el señor pasa y la deciera calosita y la deciera y la deciera y la deciera ya lo vi tranquila es bien tranquilo el poquito de verdad mantilla es bien noble y porque le trae mantilla uy cabrón te gusta pedirte a bebe hola el que más te quiere es descalzar porque frío